Tú siempre estás pichando y no contestas Después te molestas, después te lamentas Si me ves con otra guerra, me voy loco pa' la perla Fumando, escuchando a Adela Quizás prenda alguna vela, quiero verla Tú siempre la pichas No contestas, testas Pues, tengo otro culo de respuesta Siempre que le ofrezco a ella le encanta mi propuesta Propuesta, y ahora es por castigo esta puesta Siempre en tu pichadera y no contestas, testas Pues, tengo otro culo de respuesta Siempre que le ofrezco a ella le encanta mi propuesta Y ahora es por castigo esta puesta Tú sabes que siempre yo estoy pa' ti Aunque a veces tú hables mal de mí Yo me entero de esto y sin preguntar Esto es lo que dicen de mí por ahí Chingo con otra vez si te pienso Laco de pesa, el humo denso Chingo en el carro, salamos el benzo Prende tu fili que me pongo tenso Bajando el queso no me limito Como el vista yo te derrito Se parece ni te quiero ese culito No soy de la gueto, pero soy chulito Aunque de tus labios soy un esclavo Pero ya tengo a otra que me la clavo Chingándome grabo Yeah Chingándome grabo Yeah Me voy en high, me voy yellow Me voy rula y este es el flow Tengo dos gatas, me fui let go Si me pichea me voy trisón Me voy en high, me voy yellow Me voy rula y este es el flow Tengo dos gatas, me fui let go Si me pichea me voy trisón Siempre en la pichadera no contesta Pues, tengo otro culo de respuesta Siempre que le ofrezco a ella le encanta mi propuesta Propuesta Y ahora es por castigo esta puesta Siempre en tu pichadera y no contesta Pues, tengo otro culo de respuesta Siempre que le ofrezco a ella le encanta mi propuesta Y ahora es por castigo esta puesta Tengo otra bebecita Y cuando le rapeo se cita Un putero a la primera cita Me gusta porque si le doy no se quita Bitches no love Yo le quito el estrés, ven te damos a chilear Del blondo a tumpo Que te brinco fácil como Scope Soy un animal Tú dices que eres fan por las nalgas te voy a firmar Del cuervo envíame el record, yo le doy confirmar ¿Qué sé? ¿Parsera que hubo? Te trepo, te bajo y te subo La aclaro Si se teotito es guerra me voy sin escudo Lo fuck al garete Al otro ni la busco, busque mis motetes Soy un potrito mami sin jinete Y si te comprometes Conmigo na' más Yo chingo contigo na' más Y te traigo las percas a ver quién dura más Tú hacer lo que otra nunca fue capaz No tiren directo a mi baby directa Tú eres otra puta solo que se resta Te perdiste una vida perfecta Yo sé que te afecta Designer la tengo luciendo cara Y tú preferiste quedarte en Zara Reparaste en la tuya entonces ayonara Y yo te cambie Aunque de tus labios sea un esclavo Ya tengo a otra que me la clavo Chingándome grabo Chingándome grabo Chingándome grabo Yeah Aunque de tus labios sea un esclavo Ya tengo a otra que me la clavo Chingándome grabo Chingándome grabo Mami chingándome grabo Tú siempre en la pichadera, no contestas, teta Pues, tengo otro culo de respuesta Siempre que le ofrezco a ella le encantan mi propuesta, propuesta Y ahora es para el castigo esta expuesta Siempre en tu pichadera y no contestas, teta Pues, tengo otro culo de respuesta Siempre que le ofrezco a ella le encantan mi propuesta Y ahora es para el castigo esta expuesta, puesta Adímelo, yo Yau, si me, ¿qué? Las letras, las L Durán de coach G4, cabrón, simpónico Yeko, on the beat Ya